Bueno, episodio 2. Los grabo... de momento voy a grabar los dos seguidos, luego los editaré, etc. Y ahora que tengo las ideas frescas, os voy a contar, pues os seguiré contando mi vida. Os conté que era una familia pobre, mi padre estuvo en paro mucho tiempo, pues le echaron de una fábrica y yo creo que también era autista Asperger como yo, porque éramos idénticos y decíamos cosas que nos metían en problemas y entonces la gente no nos entendía y él se metió en algún problema, pues en uno que le echaron del trabajo, porque... No sé si debió decir que su fábrica donde trabajaba hacía una contabilidad en B y luego estuvo en otra fábrica de recambios que... No sé si llegaría a decir que cogían piezas del desguace y las vendían limpias como de primera mano y se las cobraban a los clientes. Bueno, la gente NT neurotípica es muy estafadora en algunos casos, en algunos casos, no todas, no quiero generalizar. Entonces mi padre se metió en líos y se quedó en paro. Luego salió adelante montando él una empresa editora de libros, una firma editorial, nunca montó una empresa en una habitación de su casa, y yo a raíz de él, aunque mi padrillo nos hemos llevado siempre muy mal. Bueno, no siempre, hemos tenido... A veces hay vídeos, hay algún canal, o sea, hay algún vídeo en este canal que él me entrevista, porque no tenía quien me entrevistase, como no tengo amigos, que me decían ¿Te haces las fotos a ti misma? Digo, es que no tengo amigos, pero bueno, pues se llaman selfies, ¿no? Hice las redes sociales, por cierto, el Facebook y Twitter y demás, para socializar, para hablar con la gente, porque como no hablo con nadie, yo me puedo pasar días y días en casa, encerrado, a veces sin salir. Luego me marqué yo un objetivo de salir de casa, pero la gente no valora esto, o sea, la gente... Ellos viven su vida y a ti que te den... Yo me hice... Aquí me apunté al pendón. En León llevan unos palos tipo postes de eléctricos, postes de madera, así de estos grandes, con una sábana colgada, no es una sábana, es una bandera, pero del tamaño de una sábana a un poste de la luz, de los de palo, imaginaros. Pues esto es la... Aquí es muy típico, los pendoneros, los llaman, y me dice, pues como en mi pueblo no había otras opciones, pues para salir y socializar. Intenté hacer amigos, pero la gente que me hablaba, pues, como soy raro por ser Asperger, pues... De hecho, a unas chicas que cuando se enteraron yo que era gay, yo pensé que iban a ser amigas mías, somos las tres chicas, y creo que debieron comentarlo por ahí, porque este tema lo sacaron en un vídeo haciéndome burla, o sea, para reírse de mí. O sea, he sido siempre un incomprendido, la gente no me ha entendido, y a mi padre le pasó lo mismo, y me lo estaba contando. Mi padre terminó la cárcel una vez por ponerse a mal con el secretario del ayuntamiento de su pueblo, porque debió decir alguna cosa de las que hacía, pues cobraba por hacer un papel... En negro, claro. A la gente, la gente del pueblo, pues no sabía ni escribir ni hacer esto, y el secretario, pues sí, entonces le cobraban, o le pagaban. Toma, te doy mil duros. Ni los valía, pero relléname este formulario. Y la gente, pues, toda encantada porque le rellenaba ahí. Y como mi padre, pues, veía las cosas y le parecían injustas, entonces... Y entonces se metieron contra él, me pasó a mi cola, el alcalde y el concesal de mi pueblo, y ya os contaré, aunque los que me habéis seguido a lo largo de estos años sabéis la historia. Cómo me puso a mal, pues por publicar una verdad incómoda, pues porque se metieron conmigo, luego me hicieron la vida imposible, etcétera. Bueno, también lo cuento en mi libro, en la segunda parte. Bueno, os estaba contando, porque esto no es para hablar de mí, sino para... Si eres joven, tienes una idea, quieres emprender, no te eches para atrás, concho, échale huevos y sal, adelante. Lo decía por el lepreico, yo no sabía la... Sí, creo que había oído lo de que se quedó en paro, viviendo una autocarábana. Yo nunca... En mi casa teníamos frío, o sea, el piso de mi madre no tiene calefacción. O sea, que cuando dicen, ahora hay que poner la calefacción, viene Sánchez, hay que poner la calefacción a 19 grados. Se tendría que preguntar, Sánchez, pero esta gente que vive en la Moncloa y un palacio, pues no saben, ignoran. Ignoran que muchos millones de españoles no tenemos calefacción, o sea, que no podemos poner la calefacción. Bajarla de 20 a 19 grados, ahorro energético, porque ni siquiera tenemos calefacción en casa. Mi madre tiene una estufita de estas eléctricas, de dos barras, que enciendes a la luz, con eso. Y eso era lo que teníamos de niños y nunca... Y la Casa del Pueblo tampoco. Y yo llegué aquí y me moría de frío. No sé si lo conté esto en mi primer libro, en la novela autobiográfica que os enseñé en el otro... Que la tenéis en Amazon, en FNAP, que en la Casa del Libro, si alguien la quiere. Está muy mal escrito, ya os advierto. Está muy mal redactado en mi primer libro, no sabía redactar, yo no lo sabía. Nadie nace sabiendo. El segundo ya está mejor redactado, ya me lo ha dicho la gente que lo ha leído. Tengo amigos sinceros, aunque no son Asperger. Hola, José Ignacio, un señor grande, baloncesto, buena persona, noble, socialista y todo. Pero buena persona. Yo también era socialista en aquel entonces y llegué a ser comunista. Pero hoy no vamos a hablar de política ni a quién voto. Si no vamos a hablar de negocios y de que... Salía uno, un chaval, la sexta explica diciendo... Debe ser de clase alta, que no todo el mundo puede emprender. Sí, en Estados Unidos, en el garaje, en el garaje de la casa, en la cochera. La cochera se llama aquí, en León, pero... Donde metes el coche, el garaje. Muchos jóvenes montan su empresa. Y no necesita ser un youtuber para montar tu empresa en casa, a través de un ordenador. Es que muchas veces no se necesita. Yo tenía un amigo, Rubén, nos lo empecé diciendo en el pasado episodio, pero creo que se me olvidó. Que se podía haber montado él su propia empresa, pero no se atrevió. Porque en España no nos enseñan a emprender. Él había sacado su carné de electricista en FP. Y él y otro podían haber montado su empresa en casa sin tener una empresa física, poniendo un anuncio en el periódico diciendo... Hacemos instalaciones eléctricas. Como le hizo a su tío, a su sobrino, a su abuela, etc. En modo práctico, es cuando recién se licenció, graduó, como se diga. O sea, montar un negocio no necesitas nada. Este tiene el carné de electricista. Lo hubiese bastado anunciarse en cartelitos. Es decir, se ofrece electricista. Y el teléfono móvil que ahora te llaman y ya está. Y tú vas a la casa, das el presupuesto y le cobras el cable que vayas a poner en los metros, etc. En la mano de obra y ya está. Eso es montar una empresa. Esto era montar una empresa fácil, pero el chaval este nunca se atrevió porque es más fácil que te contraten otro, que te lo monten otro. Pero hay gente que es sencillísimo. Oye, ¿sabes tú? Hacer chapuza, reforma, salir el chaval de la sexta explica. Pues es que no necesitas tener un local. Ni un garaje siquiera. Y os voy a comentar hoy o en los próximos episodios cómo monté yo un periódico local en una habitación. Escopiando a mi padre. Mi padre había montado una empresa editora de libros. Montó un despacho de casa, una habitación, un dormitorio. Tenía en el piso tres dormitorios. Lo dejó en dos. Uno puso unas estanterías, una mesa, un escritorio y una silla. Y una silla enfrente para recibir visitas. Cuando recibió visitas, alguien era un autor de un libro que quería publicar, que a nadie le publicaba porque las empresas editoriales grandes solo publicaban autores famosos que sabían que iban a vender los libros. No voy a decir que él inventó, porque luego esto lo he visto yo. Mis libros son más o menos a la autoedición. Como Círculo Rojo, por cierto. No os recomiendo nunca. El maltrato que me dieron a mí. Pero bueno, me publiqué cinco libros con esa empresa editorial que después de publicar cinco libros y dejarles un millón de pesetas una, la que era editora mía, me insultó y me mandó al abogado diciendo que casi me trató de ladrón. Porque le dije, razonamiento a Asperger, estaba haciendo dos libros a la vez. Dos libros. Estaba haciendo el de Omicron y la segunda parte de mi autobiografía a la vez. Con unas pocas semanas de diferencia. O sea, yo publiqué, hubo un tiempo desde la pandemia que publiqué cinco libros. Pues llevaba dos libros a la vez y como te cobraban gastos de transferencia bancarios, el banco para hacer una transferencia me cobraba un gasto, le dije yo a la editora, le dije, espera una semana y te pago los dos libros juntos. Yo esto para una persona, los autistas, me parece un razonamiento lógico. La gente neurotípica, esta chica no lo entendió. Le dije, te pago los dos libros juntos y así pago una transferencia al banco. Me dijo, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Le dije, bueno, pues igual es que no se fía y no me espera una semana, ya llevaba tres libros antes y pagados todos. Bueno, pues le dije, te lo pago por adelantado. Y le pagué, le pagué dos libros por adelantado. La mujer neurotípica tonta, tonta, tonta. O sea, le pago dos libros por adelantado y me dice, me has pagado de más y me devuelve una parte. Lógicamente, unas semanas después me reclamó el pago del segundo libro. Le dije, ves, pareces tonta. Te he pagado los dos libros juntos y me has devuelto una parte. Y ahora me haces gastarme otro gasto de transferencia, de domicilación. Para la gente pobre, pues cualquier pequeño gasto, yo qué sé que te cobra, no sé si te cobran 10 o 3 euros, me da igual. Yo he ido al Carrefour a gastar un bono de 3 euros. 3 euros para mí es mucho. Son 500 pesetas de las de antes. Y 6 son 1.000 pesetas. Yo con 1.000 pesetas me estoy arrepintiendo. Una vez que hice un periódico especial a los del club de fútbol local y me lo quiso pagar uno, un entrenador, etc. Porque hice 10 periódicos y le tenía que haber cobrado 100 pesetas, 10.000. 10 por 100.000. Y por quedar bueno, no, no me debes nada, no me debes nada. No cobré nadie y trabajé gratis. Tonto. Tú cobras siempre tu trabajo. No hagas gratis porque nadie te lo va a agradecer. Yo he hecho muchas cosas gratis por mucha gente. Y luego a la mínima se han enfadado y se han enfadado. O sea, ya te puedes estar desviviendo por algunas personas. No quiero decir que alguien no se merezca algún regalo. Sí. Pero yo he hecho, he ayudado a todo el mundo. O sea, yo he ayudado. Montaba alguien un negocio. Era un chaval joven, emprendedor como yo. Me acuerdo de un primo mío, primo quinto, el ejercista que iba a montar, pues eso, pues se ofrecía. Le hice una entrevista gratis para el periódico. Y luego él se enfadó conmigo porque tuvimos una movida. Él ya cuando le contrataban de técnico de sonido en el teatro, me dijo que pusiera un anuncio de publicidad para que fuera gente a una obra de Molina. La puse. Nadie me pagó el anuncio. Le critiqué yo una cosa que organizaba él. Se enfadó conmigo y me echó del teatro una vez en una cosa con el Langui. Le puso a Mal, al Langui, a Lolita Flores. A Lolita Flores, sí, que había venido. Yo entraba a los camarines, le pedí unas declaraciones, unas palabras. Y no sé qué le dijo de mí. Que era, no sé qué le diría para que esas personas me odiesen y no quisieran hablar conmigo cuando habían hablado con Canal 8 Televisión. O sea, la inquina, el odio, la tirria que te puede coger una persona a la que le hice un favor de ayudarle cuando estaba montando su propio negocio porque le critiqué una obra que organizaba él de repetitiva porque estuvo cinco años repitiendo lo mismo, en el mismo formato y sin evolucionar. O sea, tú aconsejas a alguien, le ayudas, haces algo gratis. Yo todas las entrevistas y reportajes que hacía a jóvenes emprendedores que iban a montar su negocio para que tuvieran clientes, para que tuvieran repercusión social porque el periódico mío se veía en toda la ciudad de La Bañeza. Y yo entrevistaba a todos los jóvenes emprendedores gratis. Pues, algunos sí, no voy a decir que ninguno, pero muy, muy pocos. Casi ninguno me lo ha agradecido. Hay un empresario que sí, que lleva diez años conmigo, que me lo ha devuelto con creces en publicidad, contratándome en un anuncio. Otro, que sigue estando posicionado gracias a mi entrevista, en la que le hice yo, porque no la ha entrevistado nadie más, está en lo alto. O sea, buscas el negocio de su empresa, está posicionado por lo que le hice yo, la entrevista. O sea, yo le ayudé a montar su negocio, y luego cuando le fui a pedir 20, 30 eurillos una vez al año, pues para que me ayudara con mi periódico, me dio con la puerta de las narices. O sea, este es el agradecimiento. O sea, no hagas nada gratis. Luego yo me enteré que el otro periódico, porque en la ciudad esta hay dos periódicos, el otro periódico local le cobraba 300 euros a la gente que le hacía el public reportaje. O sea, yo lo hacía gratis, yo, gratis, y luego criticado y terminaba mal con mucha gente, y el otro le cobraba 300 euros. O sea, si lo hubiese cobrado yo 300 euros, por lo menos me hubiese importado una mierda que luego la gente hubiese tenido ese desprecio conmigo. Bueno, hoy no iba a comentaros anécdotas de mi periódico local, pero bueno, ya habéis intuido que monté un propio periódico. O sea, esto es inimaginable. Una... Porque puedes montar con tu carnet eléctricista una empresa de instalaciones eléctricas sin tener empresa, y sin tener material, sin comprar nada. No necesitas tener dinero para comprar cable. Si no vas a poner cable, puedes comprar el cable que vas a necesitar para esa instalación cuando empiezas. O sea, no necesitas comprar y tener un almacén y tener... Yo conozco gente que empezó, pues eso, iba a una casa, le llamaron, pues una chica que empezó de... Me ofrezco, pues, para cuidar niños. Porque tenía, hizo... Gente de auxiliar de enfermería o para cuidar ancianos. Ponía cartelitos. Yo me acuerdo de hacer cartelitos de estos en papel que ponías el teléfono. En tiras se recortaba. Arrancaban reformas. Me ofrezco. Doy clases particulares. O sea, clases particulares, electricista, fontanero, chapuzas, cuidar niños, cuidar ancianos. ¿Veis? Son todo negocios que puedes montar de hoy a mañana con capital cero, sin tener local, sin alquilar. Mira, contradigo a Bernardo, que el economista este que dice cosas muchas veces que estoy yo de acuerdo con él, igual la inmensa mayoría, pero el día este que dijo esto, no. Y yo creo que ya está hasta aquí el episodio de hoy porque me ha salido muy largo. No sé, no calculo, ¿eh? Lo hago así a ojo. Igual me sale ahora uno de 20 minutos o 30, 40 y el otro me sale de 12. No sé. Bueno, pero os hago un resumen. Episodio 1, os conté mi infancia. Episodio 2, os he dado ideas de cómo ser jóvenes emprendedores. Y os he dicho que yo sin medios, sin recursos, sin nada, con familia pobre, sin apoyo familiar, monté de la nada de cero un periódico local. Y de esto vamos a hablar en el próximo episodio, cómo cree un periódico de cero y por qué. Por cierto, periódico que lleva 25 años. Muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!